¡Bienvenimos a mi casa! ¡Uy, uy, uy! La casa está muy sucio. Emma, ¿tienes los quehaceres? ¡No, madre! Lavar los platos sucios, arreglar el cuarto y pasar la aspiradora. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre! ¡Suchida! ¡Ah, el Robo Juan! ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Te gustan mis colores? Sí. Azul, verde y amarillo. ¿Puedes tú, por favor, hacer mis quehaceres? Yo puedo. ¿Cómo hacer tus quehaceres? Ah, primero, lavar los platos sucios. Ok. ¡Ah! ¿Por qué está un robot aquí? ¿Qué robot? ¿No llevo un robot? Mmm, ok. ¡Vámonos! ¡Viemos a la cocina! Ok. Lavando los platos sucios. Aquí un plato. ¡Ah! ¿El agua? Sí. ¡Oh! ¡Jamón! ¡Mmm! ¡Ah! Jamón está encima del plato. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Sí, sí. Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy! ¡Lavando los platos sucios! Arriba y abajo. ¡Rápido! Mi madre está comida aquí. Mi madre está caminando aquí. Corre delante de las flores. ¡Ah! ¡Bien! Arregular el cuarto y pasar la aspiradora. Sí, sí. Vamos a la sala para arregular el cuarto. Ok. ¡Vámonos! La sala está muy sucesimo. Tú estás arreglar el corto. Esposa, pasa la aspiradora. ¡Oh! Ok. La sofa está aquí. Cueva el sofa aquí. ¡Bien trabajó! La lámpara está encima de la masita. Lleva la lámpara. Pasar la aspiradora en mi dormitorio. ¿Dónde está la aspiradora? Aquí. Des. Ah, ok. Pasar alrededor del corto. Adiós, gracias. Corre es mi madre. Está comida aquí. Oh, me gusta jugar al fútbol. Yo juego fútbol. Oh, tu espés. Como el helado. Me gusta el helado. Oh, adiós. Pasar alrededor del corto. Adiós. I just have to say that you're fine when you're not really fine. I'm sorry. I broke my arm. Can we please put that in our favor? Ah, ok. Pasar al bre-da-da. Bre-da-da. Ok, scoot this way. T-H to the A-N-K-Y-O to the U. We thank you. Yeah, yeah, we thank you for watching.